Hola amigos del personaje de la semana, bienvenidos de nuevo a este espacio. Hoy tenemos con nosotros como invitado al doctor John Jairo Gómez Aguirre, alcalde electo del municipio de Tuluá. Bienvenido doctor a nuestro espacio que voy a tener con nosotros. Muchas gracias Sugey por la invitación, muchas gracias a los televidentes. Bueno, a ver, esta ha sido una semana de muchas cosas, de la expectativa de quienes lo han elegido y también de, pues obviamente que todavía no han pasado a la página diciendo muchas cosas de que usted ha venido a acabar con lo que ya está. Yo quiero que empecemos por ahí porque realmente uno ha escuchado muchas cosas en la calle, comentarios, que entonces se va a acabar con el Coliseo, con Mercaplaza, con Bicentenario, que vuelven los vendedores a la calle Sarmiento. Yo creo que usted empiece por ahí doctor. Pues lo primero, pedirle a los tulueños que por favor entiendan que la página se pasó el domingo anterior. El domingo anterior más de 38.700 tulueños dijeron en su libre decisión que el alcalde era este humilde servidor. Luego yo ya asumí el papel como alcalde electo y gobierno para toda la ciudad. Ya se acabaron los cuentos de campaña, ya no más panfletos, ya no más injurias y no más desinformaciones. Tulueñas, tulueños, los invito a que bajemos la espuma de la campaña, sobre todo aquellos que andan diciendo eso, y leas mi programa de gobierno, que ahí dice claramente todo lo contrario. Hablamos de avanzar, hablamos de seguir con unos proyectos que desde el 98, desde el 98 muchos no habían nacido e hice, en compañía de un grupo de amigos, el primer POT para Tuluá, y ahí venimos planteando lo que hoy se está haciendo y lo que por voluntad de Dios yo debo terminar ahora. El horizonte que se hizo en esa época era de 23 años, la planeación de Tuluá. Empezamos en el 98 con ese primer POT y me va a tocar a mí como alcalde, por voluntad de Dios, porque entre todos él es el que me puso, cerrar ese proyecto de planeación a largo plazo que empezamos. Y ahí se hablaba de todo lo que hoy se está logrando. Nada va para atrás, todo para adelante. Lo único que va para atrás son los actos que no sean acorde a la ley, la contratación que no sea acorde a la ley, y los excesos que no estén de acuerdo a la ley. De resto, lo que es bueno para la ciudad y para la gente, avanzará. Bueno, entonces en ese orden de ideas, ¿sí o no vuelven los vendedores a las calles de Sarmiento? No, obviamente. Porque es que la gente se está preguntando eso. Sí, pero como te digo, yo espero que la gente entienda que ya la contienda pasó. Y sobre todo los que están allá inquistados en el poder, haciendo negocios con la plata de los tulbeños, pues entiendan que ya pasó, que voy a llegar yo, y que por favor tomen las medidas para que devuelvan lo que hayan de pronto cogido irregularmente, porque yo llego a cumplir mi deber del artículo 6º de la Constitución de denuncia. Cuando usted estaba en el tema ya de los resultados de las elecciones, usted dijo que de corazón perdonaba a todos aquellos que lo habían atacado, injuriado, que habían sacado los panfletos, y surge también en el transcurso de la semana un ambiente, una sensación entre quienes están en la alcaldía, que qué va a pasar con nosotros los que estamos en la alcaldía, ¿qué va a pasar? Igual usted ya es el alcalde de todos los tulbeños. Sí, a mí las personas que están en carrera administrativa tienen todo mi respeto. Yo soy abogado, soy experto en derecho administrativo, soy magíster en derecho constitucional, a mí me apasiona el tema de la administración pública. Yo entiendo cómo funciona, y entiendo los derechos de cada persona, y los respetos y los ejerzo. Quien ha trabajado conmigo sabe que ello es así. Por eso, para mí los empleados de carrera, y los que tienen alguna estabilidad amparada en una norma, todo mi respeto. Cumplan su deber bien, serán calificados de acuerdo a su labor, como lo dice la ley 909. Los contratistas, pues no puedo garantizarles nada, porque el programa de gobierno que yo tengo en la cabeza es mil veces diferente al que tenía el ingeniero que hoy termina su gobierno. Por ello, el material humano que requiero es diferente. Podría ser el mismo, yo no lo sé, pero hoy requiero personas que entiendan, que vislumbren la ciudad como lo hice yo, con la gente con la que construí mi programa de gobierno. Y de ahí salen las necesidades contratistas o las no necesidades contratistas. Todo depende, pues, de la implementación que hagamos de las líneas de mi programa de gobierno. Claro que sí. En ese, digamos, momento de empalme, ¿usted va a tomar una decisión? ¿O ya tiene en la mente con quiénes va a trabajar? Obviamente, me imagino que ya tiene algún equipo de gobierno estructurado, planeado por lo menos. Sí, tengo en la mente y en el corazón unas personitas. Yo digo una cosa, mire, yo he tenido la fortuna de pasar de ser sastre, lo que me siento orgulloso, a ser un hombre que me he formado en lo que me apasiona y eso es porque Dios me ha permitido hacer lo que a mí me gusta. Y estudié Derecho por convicción y me especialicé en lo que me gusta, hice la maestría en lo que me gusta. Bueno, entonces, con ese orden de ideas, yo busco personas que no solo tengan la formación académica para los temas, sino que se apasionen por los temas, como me apasiono yo por mis temas de gobernar una ciudad, de gobernar un estado. Porque si a uno no le gusta un tema, no lo va a hacer bien. Claro. Si a uno no le gusta el fútbol, pues no va a jugar bien fútbol. En la vida es lo mismo, si a usted no le gusta algo, no lo haga por obligación porque lo hace mal. Entonces, yo busco gente que fuera de tener la experiencia y la capacidad y la formación, sobre todo tenga la pasión y el amor por los temas. Hay gente muy apasionada en unos temas, yo conozco gente apasionada con el tema ambiental y me fascina verlos. Conozco gente apasionada en el tema jurídico, eso estudian y les gusta. ¿Son proactivos? Sí, en ese tema que les gusta. Ese es el perfil principal, la pasión y el amor por lo que hacemos. Claro. Y que sigan también con los, digamos, postulados que usted tiene de servir, construir, avanzar, de la gente para la gente. Sí, aunque esa directiva la tengo que dar yo como máxima autoridad del municipio. Yo la doy y tiene que cumplirse ahí para abajo. Claro. Pero, sobre todo, en personas que se apasionen por lo que hacen. Usted ha hablado de una campaña, mejor ya, de un gobierno de respeto. De una campaña, de un gobierno de respeto para la gente, de la gente para la gente. Sí, es que la clave de todo, si usted mira los pilares en que yo baso en mi programa de gobierno son humildad con autoridad, respeto por todos y por todo. ¿Cierto? Y obviamente la honestidad en lo público. Entonces, cuando yo hablo de respeto por todo y por todo, digo es eso. El alcalde tiene que entender que su función no es avasallar, ni atropellar. Su función es articularse con todos los sectores que componen el municipio. Los jóvenes, los profesionales, los académicos, los empresarios, los comerciantes, los religiosos, todos. Articularse con ellos para hacer más fácil su carga y lograr más fácil que cada uno logre su cometido. Eso es respetar al otro. Hay cabezas a los informales, todo lo que hacemos dentro del marco legal, obviamente. ¿Espera usted una diferencia más amplia con respecto al segundo resultado en estas elecciones? Sí, yo siempre hablé de 40 mil votos a mi favor y voy en casi 39 mil en los exclusivos que están haciendo. Luego yo me concentré en mi meta. Yo siempre dije a mi equipo, concentrémonos en lo de nosotros, concentrémonos. Sí, pudo haber sido mayor la diferencia, eso yo no lo sé, es la voluntad del pueblo, pero la diferencia que hay es suficiente. Y lo más importante, soy la votación más alta en la historia de Tuluá, la alcaldía, en la historia de Tuluá. Y yo, pues no es que me enorgullezca de ellos, sí, claro, me da orgullo y con humildad lo digo, es muy bonito que la gente de Tuluá crea en uno. Pero sí, sobre todo, ellos me comprometen a ser un muy buen gobierno. Usted tiene una esposa educadora, ella ha dicho que quiere que le sigan siendo la profe, a pesar de que va a ser la gestora social. ¿Cómo ha sido ese acompañamiento de su familia, de su esposa, de sus hijos, en todo este proceso? Porque realmente fue una campaña muy difícil, la que a usted le tocó vivir con tantos ataques, tantas cosas. ¿Cómo vivió? Cuéntanos un poco de esa experiencia familiar. Pues la ventaja es que mis hijos son adultos y con ellos, gracias a Dios, he tenido toda mi vida una excelente relación, son el motor de mi vida. Verlos nacer, verlos ser niños, adolescentes, ahora adulticos, pues para mí es una bendición y con ellos me he llevado muy bien, muy bien. Entonces, ellos todo lo que decían salía ahí, pues mi hija a veces, mi hija que era menor a veces se afectaba un poquito y me llamaba, ella pues vive en Cali. Y me llamaba, ah, primero que sea, es la única que a veces se afectaba. Pero mi esposa lleva 30 años educando, es una profesional, docente universitaria. Ella, pues ella me apoya, más su vida, su pasión es diferente a la mía. Y el éxito de 32 años de matrimonio ha sido que nos queremos, pero cada uno respeta la pasión del otro. Yo le digo mucho a ella que la alcaldía no la absorba hasta perder su pasión, de educar, de enseñar, de investigar. Ella es investigadora del Ministerio de Educación, ella le apasiona ese tema y es lo que a ella le brilla en los ojos cuando se reúne a hablar, viaja. Entonces, ese respeto, ese respeto es lo que hace que ellos me hayan apoyado tanto. Porque cada uno en su trabajo, en lo que le gusta hacer, está apoyándome moral y físicamente, pero sin perder ellos su independencia. ¿Usted se imaginó que iba a ser una campaña tan difícil en cuanto a ese tema de ataques? Sí, sí. ¿Ya estaban preparados? Yo la previé así, porque sé a quién tenía el frente, sé cómo juegan de maluco, pues ya eso pasó, pero yo sabía que iba a ser así porque yo trato de que yo no me afecte interiormente, y no me afecte interiormente, pero sí sabía que ellos iban a sacar cosas tan ruines como el de vincularme a mí con bandas de microtráfico. Vea, si alguien, el que más mínimamente conozca a mi familia del barrio Farfán, donde orgullosamente me crie, o mi familia de sastres en la ciudad de Tuluá, porque son puros sastres, aún ahí existen. ¿Sabe quién es John Jairo Gómez Aguirre? ¿Sabe cómo vive? ¿Sabe cuál ha sido mi vida desde que jugaba en las calles llenas de polvo y sin alcantarillado en Farfán? Entonces, decir eso, pues de verdad que me dolió mucho porque relacionarme a mí con bandas de delincuentes me afectó porque yo digo, hombre, ¿cómo pueden, por pretender ganarse un voto, poner en telejuicio una vida como la mía? Que no es sino bendiciones todo el tiempo. Y ponerla en peligro también porque todas las acusaciones son gravísimas. Por ello me tocó acudir a la Fiscalía e interponer las denuncias respectivas. ¿Por qué? Porque en esos días pasó lo del caso de la candidata de Suárez Cauca, que asesinaron cuando un bando político diferente, también sin escrúpulos, aferrados a un poder para usufructuarlo, pues la acusaron de pertenecer a un grupo criminal, entre otro grupo criminal la acribillo. Exacto. Eso es lo que dice la Fiscalía y las investigaciones. Entonces a mí me preocupó mucho ello porque Tulván no tiene por qué centrar un debate político de ideas en cosas de criminales. Tulván es más que criminales. Y lo que hacían ellos, relacionándome a mí de forma injusta con esas bandas, es centrar el tema en lo que Tulván no es, que son criminales y delincuentes. Tulván es una ciudad de gente hermosa, pujante, trabajadora, y ellos sí conscribió en el debate, fue a decir que yo era de una banda. Menos mal que mucha gente en Tulván me conoce y sabe que yo es absolutamente traído de los cabellos y por ello hemos ganado las elecciones con tan altísima votación. Así es. Usted ha hablado mucho del tema del ser. ¿Cómo se le puede contar a la gente que desde el ser se puede hacer mucho de la parte pública, desde una administración municipal? Porque lamentablemente la ideología del pueblo es el quehacer o el hacer, es que haga, que haga. Y usted también va a llegar a hacer, obviamente, pero ¿cómo articular estas dos cosas para que la gente pueda entender lo que quiere John Jairo Gómez con la administración? Dando ejemplo, yo pienso que todos están en el ejemplo. La forma en que el alcalde, como máxima autoridad del municipio, trate a sus compañeros de gabinete, trate a los empresarios, trate a los comerciantes, trate a los pobres, trate a los ricos. Yo creo que todo está en eso. Y cómo el enfoque, como lo voy a hacer yo a partir de que arranque mi empalme, todos los esfuerzos para fortalecer el ser humano. Porque si queremos progreso, entendamos que el progreso se logra con seres humanos. Si hay un buen ser humano, pues habrá una buena familia. Y si hay una buena familia, pues hay una buena cuadra. Si hay una buena cuadra, pues hay un mejor barrio. Y así sucesivamente. Entonces, todo parte del ser humano. Que el ser humano tenga las oportunidades, la formación, la protección necesaria, tenga las herramientas para llevar adelante un proyecto de vida. Es con ejemplo. Yo digo que la clave es el ejemplo. En un hogar, generalmente, cuando el papá es un buen tipo, generalmente, el 99.9% de las veces los hijos son buenas personas. Y viceversa también. Claro, hay pequeñas excepciones, pero muy pequeñitas. Pasa lo mismo en las ciudades. Si el alcalde da ejemplo de honestidad, de humildad, de respeto, de tolerancia, de entender al otro, seguro que la gente va a entender eso. Pero cuando el alcalde se baja de una camioneta de blindada a insultar a un vendedor ambulante, porque se en un ándel, en vez de darle una alternativa diferente, porque no quiere estar en el ándel, entonces empieza a todo el mundo a creer que aquí es agrediendo, aquí insultando, aquí maltratando, aquí es coaccionando, y eso es lo que no puede pasar. Sin duda que usted en el consejo va a tener una, digamos, una cuota de oposición. ¿Cómo va a gobernar con esta gente? Los necesito. Yo fui con Seali y era muy inquieto, pues hacía mucho debate, porque la esencia de la democracia es que haya oposición, si no hay oposición es dictadura. Claro, ¿qué tal que todo el mundo le aplauda a uno lo que uno hace? No, 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 ni en la casa de aquella dictadura, en la casa, cuando el papá dice algo y un hijo está en contra, pues convenza al hijo, persuádalo, pero escuche al hijo, entiéndalo, porque tiene oposición. En el gobierno es lo mismo, yo no pretendo que los 220 mil turbeños se cojan de la mano conmigo, no, yo pretendo gobernar para todos, pero que los que no estén en el gobierno y estén en la oposición me estén tocando las alertas, igual que ustedes los medios, su labor informar, su labor decir lo que está pasando, su labor investigar, mi deber escucharlos, escuchar y tomar acción, obviamente, y entenderlos, así me pasa con la oposición, yo le pido al muchacho castaño que vaya por el camino de la democracia, no por el camino de las empresas, eso está bien, hacer empresas está muy bien, si se hace lícitamente, éticamente, pero que si decidió escoger esto de campaña de alcaldía, si fue que él lo decidió autónomamente y no impuesto, como dice la publicidad que el de Vélez, no era él sino el de Vélez, pero si él decidió ser dirigente político, que haga la escuela en el consejo, que entienda cómo se maneja un presupuesto pensando en la gente, cómo se maneja un recaudo sin asfixiar la gente, cómo se hace gestión para atraer recursos sin tener que apretar al pequeño y mediano empresario, entonces todo eso hace parte de una escuela que hay que tenerla y de la cual hace parte importantísima la oposición, la cual aspiro tener, porque repito, no me molesta para nada, yo fui concejal de oposición y hoy el alcalde de ese gobierno me dice, después de muchos años que ya que pasó eso, me dice que por mil debates él entendió varias cosas y corrigió varios errores. Era Juan Guillermo Vallejo. Era el doctor Juan Guillermo, un gran caballero. Muy bien, hablamos ya de lo que viene con todo este tema del empalme, con todo ese tema, usted ha anunciado que va a denunciar lo que esté mal y va a estampar esas ollas. Es que es mi obligación, artículo sexto de la constitución política, los servidores públicos somos responsables por omitir las denuncias, si yo me quedo callado encontrando irregularidades, yo estoy siendo culpable de ello, a diferencia del ciudadano particular, el denuncia si quiere, puede denunciar o no, pero el servidor público tiene la obligación de denuncia y además por ética, hombre, porque si uno ve que la plata de la salud se la saquearon, que la plata de un hospital se la saquearon, pues al menos intentemos que devuelvan una parte y ello ¿cómo se hace? Con las autoridades competentes, además el artículo 90, el 90 de la constitución me obliga a la acción de repetición, que significa que cuando yo llegue y encuentre que mi municipio y los tulueños han perdido plata por accionarios inescrupulosos o por acciones inescrupulosas del gobierno que terminó, yo tengo que ejercer la acción de repetición, es que no es que quieras, que me toca y a mí sí me gusta cumplir la norma, yo respeto profundamente la norma y sé que lo voy a hacer bien. Muy bien, hablemos del tema de los impuestos, resulta que hay un anuncio de un incremento de impuestos y también está el tema del presupuesto para el 2020, ¿usted recibe un municipio endeudado? Sí, obviamente, obviamente, así lo sabía desde que empecé la campaña y con esa condición me postulé, a la edad de uno ya no hace nada sin medir las consecuencias, yo medí muy bien la deuda que calculé del municipio, yo calculé que iba a terminar en 80 mil millones de pesos como me lo iban a entregar y creo no voy a estar errado. ¿Por cuánto van o por 73 mil? Hoy creo en 73 mil pero yo sé que la cifra exacta solo la tendré el día que mi equipo y yo tengamos acceso de verdad a las cuentas del municipio no con la información fragmentada que hoy tenemos que sé que es fragmentada porque no la han brindado completa, entonces vamos a trabajar aún sabiendo ello porque por eso me postulé si me diera miedo no me hubiera postulado y yo sé que voy a hacer para recuperar financiera, administrativa y jurídicamente mi municipio, son más de 280 demandas en contra del municipio hoy por accionarios y regulares del gobierno municipal y muchas de ellas van a ir en contra del municipio lo que incrementará el pasivo ostensiblemente o la deuda del municipio entonces todo eso yo soy consciente de ello y vamos a gobernar sabiéndolo sabiéndolo pero también ejerciendo las herramientas para hacer que esas platas respondan por ellas los que hayan causado los detrimentos ¿Usted llega a organizar la casa? Primero que todo jurídica, administrativa y tributariamente y a lo que esté de pronto en cuanto a incrementos de impuestos usted también va a llegar a organizar eso claro por ejemplo yo le estoy pidiendo le estoy pidiendo el favor a los actuales concejales que no aprueben ese presupuesto que presentó el alcalde saliente para 2020 porque ahí está aumentando el impuesto de industria y comercio que es la clave de la economía local Tuluá es una ciudad básicamente comerciante donde vivimos mucho del emprendimiento y en ese estatuto se plantea un incremento más o menos del 25% más o menos del 25% en el impuesto de industria y comercio en el recaudo lo que significa que le van a apretar más la garganta al pequeño y mediano empresario y ello hay que corregirlo desde ahora si el consejo actual no me acata la petición que les estoy haciendo porque no puedo más que dar peticiones ahora hoy no ejerzo mi cargo si no la acata si me toca llegar como la ley me lo permite a modificar ese presupuesto claro otras cosas que se llega a modificar el tema de la certificación la va a revisar no y a modificar y a modificar claro porque hay unos decretos hechos de forma irregular que tengo que llegar a revocar por vía directa en algunas zonas de la ciudad es un compromiso de campaña y yo lo voy a cumplir porque sé muy bien que han sido hechos y expedidos de forma irregular claro otra de las cosas que muchas personas se preguntan en este momento es que va a pasar con el tema de la seguridad y del emprendimiento del empleo como enfocar un poco esa parte de una manera concreta para que la gente también esté tranquila seguridad y empleo en el programa de gobierno hemos planteado varios programas programas CI zonas estratégicas de intervención integral la seguridad se recupera en momentos tan duros como el actual donde vamos en más de 90 muertos este año en homicidios que es gravísimo de dos maneras una enfrentándolos con autoridades que estén bien dotadas de herramientas para combatir el crimen y para lograr esa dotación se requiere cumplir la ley en lo que la ley dice dotación a la policía y al ejército aquí en Tula esas patrullas de policía son las mismas de hace 7 años que tuve la oportunidad yo de gestionar con el Fonseco y ahí están son las mismas nunca se modificaron las mismas patrullitas que puede que mi carro muevelo de 2014 y para mí es nuevo todavía porque es mi carro pero una patrulla con más de 7 años ya tiene mucho uso porque esa patrulla anda 24 horas es diferente entonces un vehículo de la seguridad no puede estar más de 4 o 5 años esas ya llevan 8 años van para 8 años desde que yo las gestioné con Fonsecom y ahí no pasa con las motos no hay una cámara de seguridad no va a entrar en los últimos años no hay una cámara hablan de seguridad y no limitaron un peso entonces eso hay que corregirlo por ese lado y por el otro lado la prevención y para preverlo hay que quitarle lo que las bandas criminales han instrumentalizado y logrado que es seres humanos a sus bandas criminales hay que quitarle los jóvenes a esas bandas y como se les quita pues literalmente llegando a los sectores que históricamente han sido macatrizados en Tuluá de forma integral llegando con gestores sociales para esos barrios con gestores culturales con gestores deportivos con escenarios con zonas verdes para los niños y la familia no para los marihuaneros y para los jíbaros llegando con inversión con integralidad al barrio para que pueda haber un muchacho con un proyecto de vida y no se salga al otro mundo no me lo lleven para allá el programa PESES que hemos diseñado plan de escuelas y colegios con entornos seguros es una lástima que el 80% de la gente que es enferma de adicción reconoce que esa experiencia primera con esa sustancia fue en escuela o colegio pero hay que acabarlo por eso el plan de eliminar de exterminar la presencia y consumo de drogas en escuelas y colegios claro que sí y el tema de empleo va de la mano todo ello va ligado el tema de empleo pues hay también varios frentes no es con un solo frente de trabajo son muchos yo sigo soñando y yo sé que voy a empezar desde enero de la mano de varios dirigentes tulueños entre ellos amigos del centro democrático algunos como Robinson González como senador John Harold Suárez y otros grandes funcionarios a luchar para consolidar un sueño que está pendiente del primer POT del 98 que era el plan parcial 6 o sea la zona franca es que los que conocemos la historia tenemos la fortuna que llegamos a hacer entonces ya el plan parcial 5 se terminará como va va a terminarse mi gobierno con lo que aún falta esperando que ese alcalde sí me entregue el terminal porque el anterior responsablemente terminó la vía completa y el puente que comunicaba sin lo cual no hubiera y el trabajo anterior responsablemente compró el lote y lo otoró de servicios el lote donde hoy está terminando el terminal entonces yo espero que este cumpla con su partecita de entregarme el terminal ok si estando él ya se adelanta más el PP5 el plan parcial 5 que es de esa zona y arrancamos con el sueño el plan parcial donde estará la zona franca esa zona franca debe estar en el polígono entre la UCEBA y el puente San Carlos y tiene que ser la doceava zona franca del departamento son más de 220 mil empleos que se generan en esas 11 zonas francas Zarzal la tiene Yumbo la tiene Palmira la tiene Cali la tiene Jamundi la tiene entre otros municipios Tuluá debe tenerla como uno de los cuatro municipios más grandes de Colombia del valle del Cauca perdón debe tenerla zona franca otra forma de generar empleo reformar el estatuto tributario también genera empleo dejemos de ahorcar al pequeño y mediano empresario y dejemos de libertad de que contraten nuevas personas incentivémoslo por ampliar su negocio porque hay otra línea de negocio como tributariamente o sea hay muchas maneras de motivar a generar empleo obviamente la alcaldía no tiene empleos para todo el mundo ahí no es es con estrategias que permitan que la gente libere la generación de empleo y sobre todo el tema también de los mototaxistas que ha habido mucha inquietud esa semana sobre esto sobre qué va a pasar con ellos tenemos que darle a Tuluá un sistema colectivo de transporte mientras no haya el servicio que la gente demanda lo está utilizando de los mototaxistas es una verdad en el barrio donde está mi familia no hay ruta de buses si mucho pasa por las 25 cada dos días una busetica luego mi mamá me dice a veces mi hijo voy para el centro y yo digo mami no venga de mototaxi no, mi hijo me va a ir y coge un mototaxi y yo digo mi mamá que no lo haga se volvió una alternativa de transporte para hablar de ellos hay que hablar primero de temas de transporte colectivo que satisfagan la demanda que el tulueño tiene total bueno doctor John Jairo Gómez se nos va acabando el tiempo pero yo le quiero preguntar sobre un tema que me han insistido mucho esta semana es sobre el tema de la feria de Tuluá cómo devolverle esa feria esa esencia a lo que era la feria de Tuluá llegó un hombre del barrio Farfán con cariño lo digo a la alcaldía ustedes lo llevaron con su voto la votación más alta en la historia de Tuluá luego entonces mi esencia es lo que yo soy lo que yo siento lo que me llena el alma que es la gente será una feria para la gente no puedo ponerme a hacer una feria para un estrato 6 con todo respeto también tienen derecho a su feria pero hay que entender que las fiestas en la familia son para que vaya toda la familia los ricos los pobres los parientes pobres también todos y la feria es la fiesta de Tuluá que haya conciertos para que venga la gente de afuera y visite nuestra casa para que el hijo de Tuluá que se fue a vivir afuera vuelva esos días porque lo motiva a estar con su familia en su tierra y con un evento artístico o sea yo lo que digo es que la feria sí conservemos la esencia lo que hay allí pero extendámosla más a una feria para la gente para la gente de la gente para la gente doctor John Jairo Gómez yo quiero que usted le entregue pues un mensaje final en esta entrevista estaremos más adelante nuevamente con usted en otros espacios hablando con usted sobre cómo va todo el proceso del empalme y de todo ya lo que se aproxime ah pero que día se va a posicionar el primero o el 31 el primero de enero ya tiene la hora todavía no no todavía no pero el primero de enero sí el primero porque eso dice la ley claro sí pero es irregular el señor que está ahí termina el 31 de diciembre a las 12 de la noche ok y usted respeta eso también absolutamente la norma se respeta desde el primer día ok y eso es ejemplo cosas tan aparentemente formales como ellos se demuestra el respeto por la norma muy bien su mensaje entonces finalmente para todos los televidentes el alcalde electo los soleños John Jairo Gómez Aguirre gracias a todos por confiar en nosotros y a los que no nos votaron no se preocupen yo gobierno para la ciudad gobernaré pensando en la ciudad sin retrovisor sin revanchismos con respeto por todos la campaña terminó el domingo empiezan cuatro años de una era de tolerancia de sensatez de respeto y de honradez en el manejo de lo público muchísimas gracias doctor John Jairo Gómez por estar con nosotros a usted Sugey muy amable es el alcalde electo de los soleños John Jairo Gómez Aguirre yo soy Sugey Patiño muchas gracias por seguir con nosotros en sintonía y sigan con CNS Telebroproducciones Sincronía Música 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 e